Hola y bienvenidos al mundo infinito de los libros donde no encontrarán salida Yo soy Londra y hoy voy a hacer el TAC del miedo Bueno, para comenzar esta, la primera pregunta es ¿Cuál es tu película de terror favorita? Últimamente no he visto películas de terror De hecho, cuando era niña creo que veía más películas de terror que ahorita Entonces, yo diría que mi película de terror favorita es el Títere La he visto muchas veces y creo que sí, es mi favorita La siguiente pregunta es ¿Cuál es tu peor pesadilla? Mi peor pesadilla fue cuando soñé que mi mamá tenía un chiburón de mascota y lo tenía en una bañera Y me comió parte de mis brazos Y hasta también se comió mi perrita Mató a mi perrita y a ella no le importaba nada y ella quería seguir conservando al tiburón No le importaba que si me moría yo o si se morían perritas, no le importaba Ella quería al tiburón La siguiente pregunta es ¿Crees en los fantasmas o apariciones? Sí, sí creo en los fantasmas, en lo paranormal, en las apariciones Cuatro, ¿A qué le temes? Bueno, le temo a Chucky A Chucky, es mi peor miedo, le temo y todo O sea, y también a lo que son los muñecos diabólicos, o sea, Chucky A las muñecas de porcelana que están viejitas y tienen grietas y así ¿Crees en los sobrenatural? Sí, creo en los sobrenatural La siguiente pregunta es ¿Cuál ha sido tu peor trauma de una película de terror? Bueno, mi peor trauma es que desde que era pequeña le temo a Chucky Y pues mis tías me hablaban a mi casa, yo contestaba Y me decían ponle a tal canal Yo ahí iba a la televisión, le cambiaba el canal Y para mi sorpresa era la película de Chucky Y me iba corriendo, gritando Si se pregunta por qué tengo un perro cargado es porque estaba llorando ¿Crees en la mala suerte? Sí, creo en la mala suerte porque creo en la buena suerte Pero no creo en los objetos que dicen las personas que son de la mala suerte ¿Qué leyenda urbana has oído y te ha dado mucho miedo? Bueno, cuando era pequeña mi hermano me contaba historias de terror Y me gustaba mucho la de... No solo los perros, la men creo que se llama Bueno, trata de una niña que tiene a sus padres Pero sus padres son unas personas muy ocupadas y casi nunca están en su casa Lo que hacen sus padres es comprarle un perro a la niña Desde que tiene el perro o la niña Pues ellos todos son inseparables y el perro se duerme abajo de su cama Una noche la niña empieza a escuchar ese ruido Y que caen gotas de la regadera Y estas gotas no se dan Y baja la mano y pues su perro le lambe la mano Después pues no dejan de escuchar las gotas caer de la regadera Entonces lo que hace la niña es ir a la regadera Pero para su sorpresa Su perrito estaba ahorcado Y lo que caía no eran gotas de agua Eran las gotas de sangre de su perro Y aquí no se sabe quién la ambió la mano de la niña Vampiro o hombre lobo Yo diría que vampiro Pero no sé Sería genial Si fueras un hombre lobo Y que de repente llega un vampiro Y se convierte en vampiro Y seas hombre lobo y vampiro Pero eso no podría ser ¿Por qué? Porque no, eso no es posible ¿O sí? Bueno, total Vampiro ¿Te meterías en una casa embrujada? Bueno, sí Sí me metería en una casa embrujada Pero sí estuviera acompañada de alguien Porque yo soy muy miedosa Cuando me metió a casas de terror Entonces una vez iba con mi tío Y nos metimos en una casa de terror Íbamos en un grupo Íbamos cuatro personajes Nos metimos y todo bien Era una casa de dos pisos Y pues Y yo iba corriendo Gritando, pisando Todos Y cada vez que había Salí de la emergencia Yo estaba así como que ¡Ah, no! ¡Argaste! ¡Ya me quiero salir de aquí! Yo Cada vez que había una Así le hacía Quería abrir las puertas Pero no era posible Y yo tenía mucho miedo Y al final Vi que Mi tío Estaba todo pisado por mí Y cuando salí Me tiré al piso Y yo estaba así como que ¡Por fin luz! Y también De que Una vez fui Con una amiga A una casa de terror Entonces A ella Le dan mucho miedo A los payasos Bueno, no le dan miedo A los payasos Solo al payaso Eso Entonces Ya habíamos pagado El boleto Para Entrar a la casa de terror Y que Las que están organizando eso Le dicen Que La mayoría De los que asustan Son payasos Y ella estaba como que No, ok Tengo que superar mi miedo Tengo que Meterme a esa casa de terror Tengo que ser valiente Y yo de Sí, así se habla Total Entramos Y Estaban parpadeando las luces Y yo Estaba abrazando a mi amiga Y así como que No quiero ver nada Y cerraba los ojos Y yo estaba gritando No podemos gritar Y Y mi amiga Nunca gritó Yo fui la única que grite Y fue horrible Así que Sí Me metería una cargada Embrujada Pero sí Estuviera acompañada De alguien ¿Alguna vez Has tenido alguna experiencia Paranormal? Eh No Lo bueno que no Bueno Aunque Cuando era pequeña Yo Me iba a acostar Con peluche Agarraba un peluche Y yo me dormía con él Bueno En ese entonces Yo tenía una rosita fresita Pequena Y el día de noche Y yo estaba viendo La televisión en mi cama Y mis papás Me llaman De que Ya bajé a cenar Bajo Pero antes de bajar Ya apago la tele Entonces Después Subo otra vez al cuarto Y ya estaba prendida La televisión Y al lado de mi rosita fresita Estaba El control remoto Entonces Entonces Ahí fue cuando me asusté ¿Cuál fue tu primer miedo? Pues Sí Ya adivinaron Chucky Chucky Y mi primer miedo Aún no lo supero Estoy en proceso De superarlo ¿Tienes alguna fobia? Yo diría que A los insectos Pero no es tanto Como una Fobia Fobia Si fueras un asesino En una película de terror ¿Cómo matarías A tus víctimas? Yo digo que Pondría a un grupo De personas Y que se mataran En su lado O O si no Descuartizándolos No tampoco Porque soy así como De una persona Que veo sangre O Pongo una película de terror Y veo sangre Todo así como Así que yo diría que Se mataran Entre ellos mismos No sé cómo Pero haría que se mataran Entre ellos mismos Como Algunas películas de terror Y eso ha sido Todo para este tag Si quieren hacer este tag Quedan tagueados Y Bueno Así que En conclusión De este tag Es que yo le tengo miedo A Chucky Así que nos vemos Hasta la próxima Diles adiós Adiós Adiós